Y bien, todo acabó, no hay nada, no queda más allá. No queda nada, esperanza no, ayer no puede ser, tengo un montón de tus cosas, tengo un corazón. Y bien, todo acabó, no hay nada, no queda más allá. No queda nada, esperanza no, ayer no puede ser, tengo un montón de tus cosas, tengo un corazón. Y no, voy a devolverte nada, no quiero devolverte nada. Y no, voy a devolverte nada, no quiero devolverte nada. Y no, voy a devolverte nada, no quiero devolverte nada. Y no, voy a devolverte nada, no quiero devolverte nada. Y no, voy a devolverte nada. Y no, voy a devolverte nada, no hay nada, no quiero devolverte nada. Gracias por ver el video.